Hola, bienvenidos a Matel de las Plantas, los saluda su amiga Yvette y el día de hoy me acompaña Kelly que nos va a estar mostrando su jardín suculento. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Quiero que vean mi pequeño jardín. Está en un espacio reducido, es un patio de una casa pequeña, pero me ha apañado para darles un espacio y que estén cómodas y estén protegidas en el invierno. Y bien bonitas que las tienen, así que ya van a ver cómo esto está pequeñito, pero muy bonito. Entonces amigos, vamos a iniciar con este video. Bueno amigos, pues la mayoría de las plantas que tiene Kelly son suculentas, porque ella es un amante de las suculentas. Y este, quiero mostrarles cómo tiene de bonito su espacio, como les digo, es un pequeño jardín suculento, pero tiene las suculentas bien bonitas. Y ¿cuánto tiempo ella tiene con su hobby? Tres años. Tres años, que empezó con las suculentas, ella tiene tres años. Y miren qué bonito está. Entonces de este lado, una de sus suculentas reinas, que es la Graptopetalum paraguayense, que esta dice que le tolera así a la intemperie, dice que la deja, ¿verdad? La deja a la intemperie, miren qué preciosa está. Pero dice que usa sus telas para protegerlas del frío, miren. Y eso es lo que yo no he hecho, yo no he protegido las mías, por eso si las dejo afuera, las mías sí se mueren. Entonces solamente hay que colocar las mallas, esas anti, para que no se congelen. Y van a ver que sí van a vivir algunas, porque no todas aguantan, ¿verdad? Sí, no, no todas aguantan. No todas aguantan. Bueno, aquí de ese lado tiene este hermoso que es un calanchoe lucidae, vean qué precioso está. Y más ahorita con el frío del otoño. Y estas aquí se riegan súper seguido con la lluvia. Por aquí tiene una dromichus, miren qué bonito está. Enchurradito. Y algunos jades, sedums. Y por aquí abajo, su colección de suculentas de colores. Y sus macetitas, Kelly, son de Amazon, ¿verdad? Sí, sí. Ella manda a comprar sus macetitas por Amazon, miren, dice que le gusta que sean todas así parejitas, blanquitas, bien bonitas. Bueno, pues aquí tiene su garrita de oso. Y esta que es la Graptopetalum Purpur Delight, se llama. Ya me acordé. Le estaba diciendo que no me acordaba bien del nombre. Esta es una suculenta, amigos, que crece bien rápido y es súper bonita. Vean esta. A esta le gusta bastante el agua. Y qué ternura las suculentas de Kelly junto con sus macetitas, miren. Este sedum, ay, qué lindo se ve. Y aquí un jade, ¿verdad? La mata de jade. Los jades. Por aquí está, que es una Perbón. Dice que se le estaba muriendo y la decapitó. Y vean, todo lo que le salió. Ya tiene tres, ¿verdad? Sí. Sí, ella estaba pudriéndose. Se pudrió la parte de arriba, pero esta quedó. Seguí sus consejos y la decapité. Y mire cómo va. ¿Ven cómo sí funciona? Ahí vamos, ahí vamos, ya. Qué bonito está. Me encanta. Por ahí tiene una cedeberia. Esta se llama cedeberia olivia. ¿Esta también la cortó Kelly? ¿O así se le hizo nada más? No, esa se hizo así. Era una pequeñita y va así, fue creciendo. Esa crece, crece bien bonito. Y por aquí tiene algunas otras echeverias. Esta que es una gaboides. Por aquí una pulidonis. Y los aeoniums, que ya se están poniendo bonitos con el frío. Miren qué lindo este aeonium negro. Ese sí aguanta mucho frío, ¿ah? Las, este, siempre vivas, siempre vivo. Ahí están. Por aquí tiene otro aeonium. Ese sí lo pone en una maceta de plástico, le crece más. ¿Cuál? Este, el aeonium chiquitito que tiene. Sí. Y ahora le va a tocar decapitar la Lola. Ya lo veo que ahí a la Lola le está faltando solecito. Es que está muy metidita hasta allá. Bueno, pero aquí tiene calanchoes. Vean qué lindos. Y por aquí más suculentas. Y por aquí su plaga. Dice que ya no quiere este calanchoes porque este sí es una plaga. Y le digo que sí, que este ni el frío lo mata, ¿eh? Porque siempre regresas de calanchoes. Esta está, ¿no? Oh, sí, esta todas me encantaron. No, y estaba más linda, pero mi esposo, cuando mi mamá en el invernadero, le ando duro. Pero ya sabes que todas donde las, las, les quiebran un pedazo, les sale más. Les sale más, sí. Siempre les sale más. ¿Así? Sí, esta es a lo contrario de que si se quiebran algo, no es que se van a poner feas, es que se van a poner más bonitas. No, esta se reproduce como, como un conejo en primavera. No, esta es una bella. Y pues aquí está su pequeño invernadero Que este dice que lo pone y lo quita Sí, lo pongo en invierno, en otoño, en invierno Y en primavera lo quito Y en primavera lo quita Ahí está ¿Y este no le ponen nada más? ¿Solo así? Cuando hay muchas heladas en enero Les coloco por dentro una tela térmica Ah, la tela va por dentro Sí, se la coloco por dentro para que no se moje Esta es otra manera para resguardar Porque las suculentas son bien resistentes para el frío Pero siempre hay algunas variedades que sí son muy, muy delicadas Como si este lo deja Este sí, lo deja así Pero ese sedu no le muere No Nunca, tiene, esta es la más vieja Esta, una señora donde fue trabajar me regaló puras hojitas Ajá Y las tiré ahí Mire Bueno, y aquí en este lado vamos Quiero mostrarles pues un poquito más de cerquita Todas las bellezas que tiene Kelly por aquí Bueno, pero aquí tiene una orejita de Shrek La Crásula Gollum Vean que hojas tan gigantes Está preciosa Y pues ahí ya puso su pequeño invernadero Porque pues si ya están bajando bastante las temperaturas Ya vamos a tener temperaturas de 25 grados Fahrenheit Y este, todavía lo que falta Porque si llega a bajar mucho más por aquí la temperatura Y miren, me encanta como tiene sus shells organizados Y estos también los pidió por... No, eso los compré en el Costco Ah, en Costco Sí Lo que me gustó es que tienen estas agarraderitas El mío no lo tiene El mío sí tiene llantitas Este también, miren, tiene llantitas Y tiene pues estas las agarraderas para jalarlo Dice que lo jala para donde ella quiere Cuando va a limpiar Para poder hacer bien la limpieza Entonces está súper práctico A pesar de que aquí está pequeñito Pero ahorita les digo Está así nada más Porque están resguardadas ya del frío Bueno, por aquí en la parte de arriba Tiene más suculentas hermosas Por aquí esta que es una Neon Breakers Vean esta también es muy abundante Ya para que si quiere que crezca La va a tener que pasar a macetas más grandes Por aquí esta que es una Melaco Preciosa Y más, más A ver si quepo Bueno, más de cerquita Para que vean Miren este lindo sedum variegado Que tiene por aquí Está precioso Esta que es una cedeberia Miren cuántos hijitos le trae Hermosa Y ven como les digo Las piedritas no les afectan para nada Para que nos den hijitos Se le está llenando de hijitos bien bonito Miren este luciaje Como se ha puesto de hermoso Por el frío Y por aquí está Por tu lacaria variegada Está preciosa Ay, allá tiene su collar de perlas Está el rosario También está creciendo bien bonito Miren este arreglo que lindo Kelly, aquí tiene el calanchoy que no le gusta Ese le va a tirar hijito por todos lados Sí Ya lo va a mirar en todas las macetas Sí, lo va a sacar Sí, porque si no lo va a ver en todas las macetas Por aquí tiene más Este, Purpur Delight Y allá está la Esa es la que yo le vendí, ¿verdad? La Supermoo Sí, esa Esa grandotota preciosa Esta se vino de mi jardín Miren Ya está en un nuevo jardín Y claro que la están consintiendo también Está preciosa Ah, esta la cortó, ¿verdad? Esta Miren cuánta le está dando Sí Se estaba enfermando ahí Se puso como negrita en el borde Y se la corté Le eché canela Pero ya tiene un montón ya Ya va a tener bastantes Y esta que es súper abundante Miren la Rungioni Llenita de hijitos Esa si las pone más afuera Las agaboides Se las van a poner rojas Y así aguanta mucho, mucho frío Las agaboides Miren, por aquí tiene una gasteria Que también le está dando hijitos Está precioso Sí, para que vean qué curioso Está todo esto Miren este Variegado Y más chiquis suculentas por aquí Miren, manh buckle Miren la Miren Miren la Miren Miren la Miren es la primera vez que florece si, también el rosario le va a florecer ahora y esta que está aquí la faucaria tigrina tigrilla se llama esta está bonita también por aquí hay más más suculentas y este es el nuevo de la colección el senesio blanco que le tenía ganas Kelly no le dice su nombre está bonito este también da unas flores amarillas bien bonitas este senesio uy, su cactus de navidad está llenito de botoncitos este es del año pasado Kelly si este es del año pasado miren, ya va a florecer es blanco, ¿verdad? si, tengo uno blanco y uno rosado ay, ay, ya, mire el otro ¿cuánto tiempo? como tres años más yo creo ¿y esta si la deja? no, esta le pongo una lona encima ajá, sí, porque esta si se hace como pura agua mire esta tela esta es la tela que les coloco oh se las coloco miren esa es la tela? sí la venden por como por yardas el paquete y usted la corta la necesidad que tenga ajá y está bien porque así puede pasar el sol a través de ella ajá lo único que no no retiene es el agua no, no el agua no pasa ¿ah, sí? no ¿a poco? porque ha llovido y yo pensaba que estas iban a estar en papás y no oh, pues entonces voy a encargar también para mí ahí me va a mandar el link para compartirlo aquí también y este también es blanco, ¿verdad? sí y este es el rosado ok ahorita muestro el rosado y ya por aquí sus estas dayantos se van a morir pero van a volver esas siempre regresan esas invasoras y ahí sus matitas de chile que ya se las cargó el frío y los tomates sí esas sí no le vuelven, ¿no? no, no vuelven esas no vuelven bueno, por aquí para ver otra vez aquí esta belleza miren ahí puede entrar oh, sí, ya mire, ya mire mire aquí para que se mire bien bonito y este es el ¿cómo se llama este? cotiledón pendens ya va a ver que se le llene de florecitas anaranjadas uy, se va a ver ya veo que ya viene parece ahí una flor se va a ver bien bonito oye, aquí está su calancho gigantesco que quiere cortar dice pero una vez que termine la floración, ¿verdad? ¿se va a esperar las flores? sí, sí que termine la floración ¿y estas las riega una por una, Kelly? sí yo las riego una por una la verdad es que sí así que no le pone el chorro de la manera así fuerte no, no porque dice que siente que se le manchan sí en verano a veces cuando está haciendo mucho calor en la noche sí, a veces les tiro el chorro pero ahorita en invierno no porque siento que se manchan que se manchan sí, les cae el agua de esta para abajo y me mancha la de abajo entonces le echo a veces las saco todas y las reviso y les echo el agua y las vuelvo a poner se me lleva como un día pero me gusta o sea, me hace feliz es que esto es que esto es lo que a uno lo pone feliz ¿verdad? la gente me dice pero ¿por qué tanta paciencia? ¿cómo hace para...? yo no es que me gusta o sea, realmente pues uno está haciendo algo que le gusta exacto ¿verdad? cuando a uno le gusta algo no es trabajo no lo disfruta uno aunque tenga aunque acaben con las faldas molidas de agacharse y levantarse sí así me pasa a mí con las mías pero se me hace raro que diga que se mancha porque yo veo que las tengo las de exteriores y se mojan con la lluvia y les caen no las que sí lo que puede hacer es como que las que tienen más pruina ponerlas como más arriba de aquí del shell y las menos pruinosas como esta como las agaboides como estas pueden ir abajo sí, esta por lo menos se manchan las hojas y ya queda manchada nunca se le quita nunca se le quita sí, sí, sí ya entendí esta mire esta se me murió en el frío el año pasado y regresó y la corté y le eché canela le corté todo quedó puro los tallitos y mire más y menos tocaba que cortarle y ha sembrado otra vez es un cenecio ese y revivió ahí está es que les digo que las suculentas son súper resistentes por eso me encantan son las que son prácticamente por lo menos esta no me gusta que le caiga agua a esta ¿a la calanchoe? a esta porque le da hongo la cuido mucho ¿de verdad? sí y si viera la mía ¿dónde está? allá chiqueteada mi esposo me dice que es que yo las tengo muy consentidas sí estas ya veo que son todas son unas consentidas sí me dice saque de todos los hijos y yo no me da miedo como esta esta mire esta es una arctic ice esta si la saca de ahí y la pone en una maceta más grande mira qué grande le da las rosetas pues sí pero es que entre más grande matero más mata no pero es que esa aguanta el frío y aguanta el agua y aguanta la nieve sí esta esta miren miren esta es una de las súper 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 resistentes que no más nada la mata hasta le gusta el agua le gusta el sol todo todo otro tip que nos comparte Kelly miren amigos es que ella le coloca este a las suculentas que es este abono orgánico pero dice que este lo deben de rebajar con agua porque ella lo utilizó tal cual directo y se le estaban quemando las suculentas este lo consiguen en con dipo y en los con dipo y en los cuánto rebaja como pues he hecho un galón y le he hecho cuatro litros sí y le he hecho como tres dos dedos como que sería a ojo como unas como menos de un cuarto del producto ok entonces como digamos para este sería como para cuatro galones que serían 16 litros de agua aproximadamente así se va a rebajar con esto van a regar sus suculentas en finales de verano o usted lo estuvo usando en verano no 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 en verano no en primavera y en verano en primavera y en finales en otoño primavera y otoño en primavera y otoño les va a ayudar pues para que su tierra pues también agarre nutrientes para quienes luego me dicen que no consiguen el humus del hombre este también sale muy bueno miren y miren amigos también este luego me preguntan que que colocarle a la tierra para las hormigas que le dice que hacía maceteros de madera y que ella sintió que por eso le estaban llegando muchas hormigas a sus plantas entonces chequen eso puede ser que también ustedes estén utilizando maceteros de madera o haya mucha madera por ahí donde ustedes ponen sus plantas saben que eso le encantan las hormigas entonces ella esto le está mezclando y esto es buenísimo para matar cualquier insecto ella dice que lo pidió por este amazon yo la he conseguido en Lowe's también llega en Lowe's bolsas más pequeñas pero pues también miren por amazon la encuentran que es la diatomea la tierra de diatomea y esta pues ustedes se la van a mezclar en su sustrato o también se lo pueden colocar encima si ya están emplagados este también mata cualquier tipo de insecto no solo hormigas también ahí pues ahí se ve mata las pulgas las chinches y también mata la cochinilla gusanos me imagino que también bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este recorrido muchas gracias por habernos acompañado y gracias Kelly por habernos invitado muchas gracias y a usted por haber venido de verdad muy lindo su jardín déjenos en los comentarios que les ha parecido y si ustedes viven por aquí por North Carolina algo cerca de Charlotte pues invítenme yo los voy a ir a visitar ya ven Kelly tiene su pequeño jardín suculento precioso nos vemos pues en el próximo video tengan un lindo día gracias adiós adiós